Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino. Campamento Vocacional 2019 No mires atrás, que delante está el reino, mi reino. La aventura de la santidad comienza con un sí al Señor. Querido joven, la pastoral vocacional de la diócesis de Punta te invita a vivir la experiencia del Campamento Vocacional desde el lunes 24 de junio, a partir de las 7 de la mañana hasta el viernes 28 de junio, hasta las 10 de la mañana. Es una experiencia en la que queremos motivar la inquietud vocacional de aquellos que la sienten tímidamente o de aquellos que sienten un llamado fuerte del Señor a seguirlo más de cerca. Joven, no tenga miedo de arriesgar la vida por el Señor. No tenga miedo de arriesgar tu vida por el llamado que le hace. Los invito cordialmente para el Campamento Vocacional 2019 que se realizará en Gramalote. Ustedes jóvenes son la esperanza del pueblo. Ustedes jóvenes son el presente de la nación, nos dice el Papa Francisco. ¡Anímense a vivir el llamado del Señor! Queridos jóvenes, aprendan a rezar cada día para que Jesús pueda entrar en sus vidas, nos dice el Papa Francisco. En este campamento vocacional compartiremos la palabra del Señor por medio de Eucaristías, la Lección Divina y el Santo Rosario. Todos cordialmente invitados a asistir a este campamento vocacional. Dará mucho fruto. Joven, a ti que tienes inquietud vocacional, te animo para que busques al Señor. Disciernas por medio de la oración, por medio del proceso vocacional. A través de este campamento, te invito a ti, que estás en tu casa, que estás en tu parroquia, que estás en tu colegio, a que vengas, que asistas. No tengas miedo de decirle sí al Señor. ¡Joven, no tengas miedo! ¡Te esperamos! ¡Dice! Dios te quiere a ti, eres importante para Él.